Seguimos con decenas de venezolanos que continúan congregándose en los alrededores de la embajada de su país en República Dominicana. Esto para manifestar su descontento con las recientes elecciones presidenciales desarrolladas en Venezuela, donde oficialmente se dio ornador a Nicolás Maduro. Viviana Innova en directo con los detalles. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Los venezolanos residentes en el país volvieron a elevar sus voces y a orar por la paz de la nación suramericana. Aquí a esta embajada algunos han traído rosas blancas en honor a todos los que han perdido la vida en la lucha por la democracia. Una ofrenda en honor o a nombre de todos los caídos a todas las personas que han perdido la vida en esta lucha que es de todos los venezolanos, no solamente de nosotros acá en Dominicana, sino a través de todos los venezolanos en el mundo que hoy hacemos una ofrenda por los caídos. Esta lucha hay que siempre seguirla hasta que nos ayuden todos los organismos, que se entienden todo a nivel mundial. En Venezuela los medios de comunicación no están transmitiendo la verdad. Ante la impotencia de estar lejos de los suyos y no poder hacer justicia, llaman a los organismos internacionales a exigir las actas que tienen los resultados de los comicios de este domingo. Por favor, nos sigan apoyando, que no bajemos la guardia, para que ya el pueblo venezolano tomó la decisión de enfrentar al régimen. Gladys Lara, quien se vio en la obligación de abandonar su país por la salud de su hija, anhela poder volver a su país y reencontrarse con los suyos en un país libre y en democracia. Por fin nos unimos y con votos estamos sacando a Maduro. Le pedimos a la comunidad internacional que por favor no nos dejen solos, que nos ayuden a luchar. Este martes continúan cerradas las puertas de la Embajada de Venezuela. Además, muchos que tenían programadas sus visitas consulares para hoy, se verán en la obligación de reprogramar la cita, ya que también los servicios permanecen suspendidos. Nos encontramos aquí un grupo de compatriotas venezolanos, teníamos hoy citas para diferentes procesos y encontramos la Embajada cerrada. No hemos recibido aún un comunicado oficial. No sabemos realmente si vamos a perder las citas que teníamos o cómo va a ser la situación. Así que bueno, yo no sé. ¿Ustedes tenían citas hoy para qué? Para solicitar los pasaportes. Otros que residen en Estados Unidos acudieron a República Dominicana para renovar sus pasaportes y ante la crisis no saben qué hacer. No podemos ir a nuestro país. Es preocupante, queremos ir a visitar a nuestros familiares y no podemos. Tenemos solo identificación de otro país y no nos dejan entrar. Este lunes el gobierno venezolano ordenó a sus funcionarios abandonar las sedes diplomáticas de varios países, incluidos República Dominicana, que no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo. Eso es todo. Regreso contigo a los estudios.